Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Amados hermanos, uno de los mensajes más importantes de nuestra fe cristiana, es que nosotros no estamos encadenados a nuestro pasado. No estamos encadenados a nuestro pasado. Eso significa que es posible el cambio. Eso significa que es posible la conversión. Eso significa que es posible dar un paso. Y ese es el paso que queremos dar en el nombre de Cristo. Por eso, el primer acto de liberación en la mente de un cristiano es, yo no tengo que repetir la historia de nadie. Ni siquiera mi propia historia. El Evangelio está lleno de testimonios de personas en las que Dios llega, marca una diferencia y abre una puerta inesperada. Lo que parecía imposible. Lo que parecía imposible, lo que parece imposible para los hombres, no es imposible para Dios. Eso significa que cada uno de nosotros tiene el derecho y tiene el deber de darse una verdadera oportunidad. Y esa oportunidad, te repito, significa que yo no tengo que ser la copia. Yo no tengo que repetir la vida de nadie. Si la vida de tu papá estuvo marcada por la irresponsabilidad, tú no tienes que repetir esa vida. Si la vida de tu mamá estuvo marcada por la injusticia o por la amargura, tú no tienes que repetir esa vida. Si tantas personas en tu país han estado marcadas por la corrupción, tú no tienes que repetir esa historia. Una de las cosas hermosas en la predicación del Papa Francisco, una de las cosas muy bellas de su mensaje, es que en todas partes está diciéndole a la gente, nosotros podemos romper con lo que ha sido el pecado, nosotros podemos empezar. En estos días, mientras nosotros estamos aquí reunidos, el Papa Francisco está haciendo una visita más al sur de Italia, básicamente para decir a las personas que están metidas en el mundo de la mafia, ustedes pueden salir de ahí, ustedes pueden dejar esos negocios, ustedes pueden dejar esa basura, ustedes pueden empezar de nuevo. Ustedes no están amarrados para siempre a la corrupción, ustedes no están amarrados para siempre al pecado. Por eso el título que hemos querido dar a esta última reflexión, es cómo se crea el futuro. En el nombre de Dios, que es el único al que la Biblia aplica el título de creador, en el nombre de Dios y con la fe puesta en Dios, hay un futuro que puede ser distinto. No tenemos que repetir el pasado. Y hay una cosa admirable, y esa cosa admirable es que ese comienzo no es un comienzo que haya que esperar para después. Cuando tú salgas por esa puerta, tú puedes ser una persona diferente. Tú puedes ser una persona diferente y de eso es de lo que se trata. Si muchas familias están experimentando las fuerzas de la muerte, el mensaje que nosotros tenemos es, tú puedes experimentar la fuerza de la vida. Y de eso es lo que nosotros queremos. Vamos a repasar primero algunos ejemplos bíblicos, y luego vamos a dar algunas pistas concretas, para empezar, para dar pasos en un futuro diferente. Porque la vida no tiene que ser lo que ha sido hasta ahora. La vida puede ser distinta, y tú lo vas a experimentar. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Encontremos ejemplos de personas. Impresiona muchísimo el caso de un apóstol, el apóstol San Mateo. Pero antes de ser apóstol, ¿dónde lo encontró Cristo? Lo encontró cobrando impuestos. Y tú sabes lo que significaba cobrar impuestos en aquella época. Significaba trabajar para el enemigo. Porque había una potencia que había invadido la tierra santa, que había invadido la tierra que Dios prometió. Esa potencia era el imperio romano. Y los recolectores de impuestos, los llamados publicanos, lo que hacían precisamente era eso, recoger dinero para el imperio romano. Pero los romanos eran muy astutos. Los romanos sabían que no iba a ser fácil conseguir traidores, no iba a ser fácil conseguir gente que trabajara para ellos. Entonces, ¿qué hicieron los romanos? Lo que ellos hicieron fue hacer esta propuesta a los posibles publicanos, a los posibles cobradores de impuestos. Le decían a la gente, mira, en esta ciudad tú tienes que recoger tal suma de dinero. Eso es lo que tú tienes que recoger. Nosotros te damos respaldo, te damos soldados. O sea, vas a tener fuerza para incluso obligar a la gente a que dé lo que tiene que dar. Nosotros te damos respaldo a ti. Pero tú tienes que conseguir tal suma de dinero. Esa suma de dinero la deducían ellos de conocer la situación de cada lugar. Lo que tú consigas por encima de esa cifra queda para ti. Por supuesto, esa manera de hablar despertaba la codicia. Inmediatamente la gente sentía, yo aquí puedo hacer un gran negocio. Y por eso, los publicanos eran gente doblemente odiada por el pueblo. Eran odiados porque trabajaban para el enemigo. Y eran odiados porque su codicia, exacerbada por el negocio que planteaba el imperio romano, su codicia los hacía verdaderos explotadores. Y todos sabemos a quiénes se dirigen los explotadores, a los más débiles. Por eso, las personas más débiles, por ejemplo, las viudas indefensas, los huérfanos, la gente pobre, era también la gente que era más lastimada por los publicanos. Observa el círculo de muerte en el que quedaban encerradas esas personas. Entre la codicia, el pacto con los romanos y el odio de la gente, cada vez más los publicanos quedaban encerrados en un pequeño círculo. Los únicos amigos de los publicanos eran los otros publicanos. Los únicos amigos de los publicanos eran otros codiciosos y otros agresivos, iguales o peores que ellos. Esos eran sus únicos amigos. La gente quedaba encerrado en eso. Es algo muy parecido a lo que sucede con la mafia, algo muy parecido a lo que sucede con el mundo corrupto de la mafia, ese mundo que el Papa Francisco, obstinada y santamente, quiere evangelizar. Eso parece que sea un caso perdido. Es decir, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con una persona que está atrapada entre el miedo a los romanos, la codicia que les llena de dinero y el rechazo, el odio de sus propios compatriotas? Entre el odio, el miedo y la codicia, los publicanos, cada publicano estaba atrapado como en una especie de prisión. Pero es aquí donde hace su aparición Jesucristo. Es aquí donde Cristo marca un antes y un después en la vida de un publicano llamado Mateo. Llega donde Mateo lo encuentra precisamente en su oficio. Lo encuentra sentado al mostrador de los impuestos, recogiendo plata, alimentando a la bestia, alimentando al monstruo, alimentando su propia codicia. Ahí se lo encuentra Cristo. Y hay una palabra bendita, hay una palabra valiente de Cristo. Podríamos compararlo a un misil. Hay una palabra valiente de Cristo que va más allá de lo que podía sospechar o imaginar Mateo. Le dice, sígueme. A ese hombre, a ese, a ese que está atrapado por la triple cadena, miedo a los romanos, codicia en su corazón y odio frente a sus compatriotas. Atrapado por el miedo, por el odio y por la codicia. Tres gruesos caparazones, tres murallas duras, espesas. Y en esas murallas parece imposible que llegue nada. Pero la voz de Cristo llega, llega Cristo con su voz. Esto, esto es fascinante. Esto, esto es maravilloso. El poder de la voz de Cristo. Ese Cristo que viene como a resucitar los sueños de este hombre. Fíjate que es la cosa más absurda del mundo. Es un pecador, claramente. Es un pecador público. Es un hombre resignado a su suerte de pecador. Si hubiéramos entrevistado a Mateo, ¿qué nos hubiera dicho? Yo ya me muero así. Yo ya me quedo así. Ya. Lo que fue mi vida ya es esto. Ya no voy a hacer más en la vida. Pero llega Cristo y se atreve a despertar los sueños más remotos. Los sueños sepultados bajo capas y capas de olvido, de odio, de miedo y de codicia. Llega Cristo y con su voz despierta lo mejor de Mateo. Y Cristo quiere despertar lo mejor de ti. Cristo quiere despertar lo mejor de ti. Cristo quiere llevarte a la mejor versión de ti mismo. Escribe eso. Para las ocho personas que están tomando apuntes, escribe eso. Cristo quiere llevarte a la mejor versión de ti mismo. Cristo quiere llevarte a la mejor versión de ti mismo. La invitación de Jesucristo es un gigantesco. No te resignes. La invitación de Cristo es un gigantesco. Las cosas no tienen que ser como han sido. La invitación de Cristo es, tú no tienes que repetir lo que ha sido tu vida. Ah, es que mi papá era publicano. Y es que mi familia siempre ha vivido esto de los impuestos. Es que nosotros siempre hemos hecho lo mismo. Es que yo no sé hacer otra cosa. Yo ya me quedo así. No, Cristo no admite ninguna disculpa. Precisamente porque en Él se renuevan todas las cosas. Precisamente porque Él es la cabeza. La cabeza del universo nuevo. Porque en Él todo empieza de nuevo. Cristo no admitirá ninguna disculpa. Esto es bendito. Esto es maravilloso. Esto es liberador. Cristo, bendito sea su nombre. Cristo no admite disculpas. Es que yo he sido. Y Jesús dice, he sido. Es el pretérito compuesto perfecto del verbo ser. Eso queda en el pasado. Y yo no vengo a hablarte de tu pasado. Yo vengo a hablarte de tu futuro. Tú fuiste. Tú has sido. Eso es tu pasado. Yo vengo a hablarte de tu futuro. Tú fuiste. En otra época fuiste. Pero ahora vas a ser. Y la palabra de Cristo llena de valentía. La palabra de Cristo llena de amor penetra. Llega al corazón de Mateo. Podemos imaginarlo desconcertado. Podemos imaginar a este hombre. Preguntando en el fondo de su corazón. ¿Por qué me dices eso a mí, Jesús? ¿A mí? ¿Seguro que no te has equivocado? ¿No tendrías que buscar una persona mejor? No, te busco a ti. A ti te busco. Pero hay otros que están más dispuestos. Te dije que te busco a ti. Pero hay otros que son mejores. Entonces, te dije que te busco a ti. ¿Qué parte de te busco a ti no entiendes? A ti te busco. Es a ti a quien quiero. Pero yo, yo, sí. Tú. Tú. Te quiero a mi servicio. Te quiero para extender mi reino. Te quiero para llevar mi palabra. Te quiero para que seas luz para otros. Te quiero porque quiero hacer maravillas a través de ti. Y además, te quiero. ¿Por qué te quiero? Porque te quiero. Porque te quiero mucho. Porque te amo. Y eso es lo que desconcierta el corazón de Mateo. Pero su vida tiene un cambio. Y si hoy Mateo eres tú. Y si tú eres Mateo hoy. Y si hoy Jesús te está diciendo. Sígueme. Y tú vas a decir. Pero no. Eso del seguimiento. Eso dejémoslo para las hermanitas. Que las hermanitas harto trabajan. Y las hermanitas harto hacen. Y dejémoslo para los padrecitos. Yo estoy muy ocupado. Yo tengo muchas cosas que hacer. Te voy a contar una cosa que es muy importante. Y por favor, tenla muy clara. Tú trabajas, por ejemplo, en una empresa. Si yo llego a la puerta de tu empresa. Yo llego así vestido. Con este hermoso hábito dominicano. Yo soy de la orden de los dominicos. Si yo llego con mi hábito allá. A la puerta de la empresa donde tú trabajas. Y digo. Buenos días. Y me responden. Buenos días. ¿Qué quiere? Vengo a evangelizar. ¿Qué me dice? Perdón. Que vengo a evangelizar. Voy a ir oficina por oficina evangelizando. Señor, no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para payasos. Retírese, por favor. Ahí termina todo. ¿Quién puede traspasar esa puerta? ¿Quién puede llegar a esas oficinas? Tú. Porque tú trabajas ahí. Tú. Eso significa que el único que puede evangelizar ahí. El verdadero emisario de Cristo ahí eres. Tú. No soy yo. Yo hago mi parte donde me dejan. A mí me ponen un micrófono y me dan un auditorio. Y yo trato de hacer lo que puedo. Eso es lo que yo hago. Eso es lo que yo sé hacer. Pero ese soy yo. Pero ¿quién va a evangelizar en tu oficina? ¿Quién va a evangelizar en tu empresa? ¿Quién va a evangelizar en el colegio donde tú estás? ¿Quién va a evangelizar en la universidad donde estás? ¿Quién va a evangelizar en el barrio donde tú vives? ¿Quién va a estar ahí? Eso te toca a ti. Por eso tú. Por eso tú. Hoy tienes que decir. Este no es el último día de mi pasado. Hazme el favor de decir. Este es el primer día. De mi futuro. Que es muy distinto. Este es el primer día de mi futuro. ¿Cómo suena? Amén. Y eso quiere decir. Que hay una tarea que es para ti. Para ti. Tú tienes un grupo de amigas que se juntan. Amigas que se encuentran. Porque son del mismo país. Quizás tú eres de Honduras. Y te juntas con unas amigas de tanto en tanto. Con otras hondureñas. Y comentan. Y cocinan. Y comparten. Bien. Bendito Dios. A propósito. Hay gente de Honduras por aquí. Yo tengo buenos amigos hondureños. Sobre todo en California. Tenemos hondureños por aquí. Tenemos guatemaltecos. Por ahí había una mano levantada. Tenemos guatemaltecos por aquí. Tenemos mexicanos por aquí. Tenemos dominicanos por aquí. Tenemos colombianos por aquí. Bueno, bueno, bueno. Entonces. Tú tienes tu grupo de amigas. Con quien te reúnes. Si yo llego allá un día y les digo. Señoras hondureñas. Vengo aquí porque quiero evangelizarlas. Ellas me miran con cara de que. Este extraterrestre. De que meteorito se cayó. Pero tú si puedes llegar a ese grupo. Si me estás entendiendo la idea. Hay lugares donde solamente tú puedes entrar. Esos lugares no me tocan a mí porque a mí no me van a dejar entrar. Esos lugares te tocan a ti. Y por eso la voz del Señor. Por eso la voz de Dios. La voz de Cristo. Te está diciendo. Lo que le dijo a Mateo. Sígueme. Te necesito. Te quiero ahí. Ahí te quiero. Y todos los lugares son lugares de evangelización. Absolutamente todos. Yo he conocido personas que evangelizan a través de su propia enfermedad. Para mí son unos campeones. Para mí merecen un trofeo. Merecen un monumento. Los que evangelizan a través de su propio dolor. He conocido varias personas que evangelizan a los doctores. Evangelizan a los médicos. Lamentablemente hay muchos médicos que se vuelven duros. Se vuelven indiferentes desde el punto de vista de la fe. Y yo he conocido varias personas. Uno de los casos más impresionantes. Me lo compartían hace como un mes. Un señor que tenía un tipo. Una clase extraña de cáncer de páncreas. Ustedes saben que el cáncer de páncreas es de lo más agresivo que hay en esta tierra. Un cáncer de páncreas se puede llevar a una persona en semanas. Literalmente. Va donde el médico y el médico le dice. Lamento las noticias. Ustedes saben como hablan los médicos ahora. Es así y tal cual. Lamento las noticias pero lo único que le puedo aconsejar es ponga sus papeles en orden. Según la ciencia médica a usted no le quedan sino unas cinco o seis semanas de vida. Y esta persona sin agresividad. Este hombre mira al médico. Le dice doctor gracias por lo que usted hace. Pero permítame recordarle que por encima de usted hay un Dios. Y el médico se queda mirando y le dice. Bueno. Whatever. O sea lo que usted quiera. Así son ellos. Y no vamos a esperar que ellos cambien simplemente con que yo les diga una frasecita de esas. Este hombre vuelve a control un mes después. La enfermedad ha seguido avanzando pero a un ritmo muy despacio. Luego vuelve a control al siguiente mes. Es que yo conocí un caso en Estados Unidos. En este país conocí un caso que me parece la cosa más graciosa del mundo. Porque estaba tan enferma esta persona. Era de un cáncer. Estaba tan enfermo. Que le dijo el médico. Mire no tiene sentido que usted se quede en el hospital. No hay sentido en eso. Vaya usted a su casa. Vaya allá para que esté más tranquilo. Y más o menos le dijo vaya a morirse a su casa. Fue lo que le dijo. Y el hospital. Oigan esto que me parece muy chistoso. Y el hospital. En un rasgo de humanización en el servicio al paciente. Llamaron como a las 7 u 8 semanas. Donde ya se supone que este señor debía estar muerto. Y entonces llaman y dicen. Mire le estamos llamando. Yo aquí voy a inventar el nombre. No voy a decir el nombre del hospital. Porque esto se está grabando. Entonces vamos a suponer que sea el hospital central. Ponemos aquí ese nombre. Señor lo estamos llamando del hospital central. Si, si, si gracias. Usted es el hijo del señor tal. El que estaba enfermo no. Usted es el hijo del señor tal. Si yo soy. Bueno queremos que acepte nuestras condolencias. Por el fallecimiento de su papá. Y dice no, no mi papá no se ha muerto. Quiere que se lo pase el teléfono. O sea ya el hospital estaba tan seguro de su ciencia médica. Ellos estaban tan seguros de que tenía que morirse ese señor. Pero tan seguros estaban. Que ya estaban llamando para darle las condolencias. Sin siquiera preguntar si se había muerto o no se había muerto. Y este no se había muerto. Y entonces tuvo que aclarar. No es que él no se ha muerto. No se ha muerto. No. Pues entonces tráigalo. Tenemos que verlo. Y entonces lo llevaron allá al médico y lo examinan. La enfermedad estaba retrocediendo. Y luego lo examinan a los cuatro meses. Cuando ya tenían que estar sus cenizas debidamente depositadas en cualquier urna. Lo examinan a los cuatro meses y el hombre está caminando. Y lo examinan a los seis meses. Y ha desaparecido la enfermedad. Entonces date cuenta. Date cuenta. Esta historia tan bella. Esta historia no solo es bella por ese motivo. Es bella porque esto le sucedió al papá de un amigo que es sacerdote. Y fue el sacerdote el que me contó el testimonio. Repito. No podemos dar los nombres de la institución porque no queda bien parada. Pero es impresionante. Por supuesto. Cuando los médicos dicen eso. Y cuando ven los exámenes siempre empiezan diciendo. Debe haber un error en esto. No sé. No lo examinaron bien. ¿Qué pasó aquí? Ellos siguen creyendo en su ciencia. A veces los científicos se vuelven muy arrogantes. ¿No? Como quien dice lo que yo no entiendo no existe. Pero qué cosa tan bella. Finalmente el médico tuvo que decir. No entiendo nada. No entiendo nada. Si usted cree en milagros. Esto es un milagro. Eso es evangelizar. Esas son personas que están utilizando sus enfermedades. ¿Para qué? Para evangelizar. Por eso llegamos a este tema. Con esto te estoy diciendo. Que el Señor ya tiene un espacio reservado para que tú evangelices. Tú no tienes que pensar que únicamente se evangeliza yendo a China. Únicamente se evangeliza yendo a la selva del Amazonas. Únicamente se evangeliza con la cabeza fría en el polo norte. El Señor ya tiene un espacio para que tú evangelices. Pero también quiero decirte algo y perdóname esta pequeña anotación autobiográfica. Dios toma en serio nuestras palabras. Mira. Mira. Cuando yo tenía unos 18 años de edad. De eso hace un poquito. Cuando yo tenía unos 18 años de edad. Yo participaba de los grupos de oración de la renovación carismática. Y fue en esa época, hacia los 18, 19 años de edad. En que yo empecé a fascinarme con la palabra de Dios. Empecé a fascinarme con la predicación. Y yo me acuerdo que ya desde esa época. Me causaba absoluta admiración la figura del apóstol San Pablo. Y yo me acuerdo que yo le dije al Señor una vez en la oración. Señor. Si esto es verdad. Si esto es verdad. Y yo sé que es verdad. Yo quisiera ir a evangelizar a las naciones. Hermanos. 30 años después. Este servidor que les habla. Ha estado predicando en inglés. En Seúl, Corea. Ha estado predicando. A un monasterio de monjas de clausura. En español a través de intérprete. En Jenshin. En Corea del Sur. Ha estado predicando en Tokio. Y en Anjo. En Japón. He estado predicando en Taiwán. En Macau. Y en Hong Kong. He estado predicando en Edmonton. Al norte de Canadá. He estado predicando en California. Y como en 25 o 30 lugares de Estados Unidos. He estado predicando en Buenos Aires. En Chajarí. En Catamarca. He estado predicando en Concepción. Y en Santiago. En Chile. He estado predicando en España. En Italia. He celebrado misa. En Alemania. Y en Francia. He hecho misiones. En Inglaterra. Y en Irlanda. El Señor tomó en serio mis palabras. Yo quiero evangelizar a las naciones. El Señor te toma en serio. El Señor cuenta contigo. El Señor quiere hacer una obra contigo. Entonces. ¿Cuándo empieza tu futuro? Hoy. ¿Cuándo empieza tu futuro? Ya. Ya. Hoy. Hoy está empezando tu futuro. Y hoy tú le estás diciendo que sí al Señor. Como se lo dijo Mateo. Por supuesto. Uno de los casos más impresionantes. Es el que se encuentra en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 9. La conversión de San Pablo. Lo único que uno puede decir ante la conversión de San Pablo es. Wow. Wow. That's awesome. Es sorprendente. Es inmenso. Porque San Pablo. No solamente estaba alejado de Dios. Es que era enemigo. Enemigo de la fe. Estaba persiguiendo a los cristianos. Cristianos. Lo que no sabía Pablo es que mientras Pablo perseguía a los cristianos. Cristo lo estaba persiguiendo a él. Y finalmente lo encontró y lo derribó mis hermanos. Eso es lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere que nos bajemos. Cristo quiere que caigamos al piso. Y que postrado reconozcamos que él es. Él es el Señor. Mira. Yo te quiero decir algo muy bello. Porque este es un día de encuentro y de restauración de familias. Algo que he llegado a entender precisamente a través de mi amistad con matrimonios. Hay ocasiones en que uno se queda admirando una conversión como la de San Pablo. Pero se nos olvida algo muy importante. Así como San Pablo era un desastre. Un desastre de corazón y un desastre de persona. Así también hay matrimonios que son desastre. Pero a veces Dios quiere tomar un matrimonio desastroso. Quiere tomar una familia en desastre. Y convertirla en bandera que proclama su gracia, su hermosura, su belleza. Y si tú lo crees posible, yo quiero que te llenes de fe. Que te llenes de una fe viva, viva, viva. No cualquier fe, una fe viva. Porque si Dios puede tomar a un desastre. Un desastre que se llama San Pablo. No se llamaba San Pablo en esa época. Se llamaba simplemente Pablo. Se llamaba Saulo. Él utilizó, parece que siempre, los dos nombres. Paulus era el nombre para la cultura latina y griega. Saulo o Saúl era el nombre para la cultura hebrea. Y él utilizaba los dos nombres. Si Dios puede tomar a una persona como Pablo. Si Dios puede tomar a ese desastre de persona lleno de arrogancia, de insolencia y de odio. Si Dios puede tomar a un petulante como ese San Pablo. Un vanidoso como ese Pablo antes de su conversión. Y puede colmarlo de luz. Dios puede tomar la familia que tú llamas desastre. Dios puede tomar esa relación de pareja que tú llamas desastre. Pero solo hay una condición. Es necesario postrarse. Es necesario caer ante Cristo. Y si aquí hay parejas que quieren ser renovadas. Yo solo les pido una cosa. Solo les pido una cosa. Yo tengo fe. Fe total en el Señor Jesús. Yo solo les pido una cosa. Sepan ustedes postrarse. Es tan bella la palabra de esperanza que muchas veces regala el Papa Francisco. No hay nada que Dios no pueda perdonar. No hay nada que Dios no pueda superar. Que han sucedido muchas cosas. Que nos hemos insultado mucho. Que nos hemos hecho mucho daño. Lamentablemente así es el ser humano. Cuando Cristo no está reinando en el corazón. ¿Quién reina? Reina el enemigo. Reina las tinieblas. Reina las pasiones desordenadas. Reina el pecado. Y cuando reina el pecado. ¿Qué va a salir de esa boca tuya? Insultos. Eso es lo que va a salir. Vulgaridad. Obscenidad. Eso es lo que va a salir de una boca donde no habita Cristo. Pero yo te reto. Te reto en el nombre de Cristo. Si tú eres una pareja que está en desastre. Te reto. Pero como pareja. O sea, reto a la pareja. Póstrense ustedes. Pero los dos ante Dios. Humíguense de corazón los dos ante Dios. Y díganle. Haz de nosotros luz para las naciones. Haz de nosotros bandera que proclame tu gracia. Haz de nosotros testimonio de tu gloria. Somos un desastre de pareja, Señor. Nos hemos hecho muchísimo daño. Hemos caído muchísimo. Póstrense. Póstrense los dos. Reconozcan su miseria. Por supuesto. La conversión al mismo tiempo es una conversión personal. O sea que yo estoy entendiendo que si ustedes como pareja hacen un acto de esos. Es porque cada uno está perfectamente dispuesto. Perfectamente dispuesto. A reconocer sus errores. Sus pecados. Y como corresponde a los buenos cristianos católicos. Hacer una buena confesión. Si uno no cimienta. En una buena confesión. Un proceso de conversión. Uno se está burlando de Dios. Una buena confesión. Ese es el peldaño serio. Ese es el comienzo serio. Por ahí se empieza la vida. Por ahí si es. Hagan ese ejercicio. Y si quieren háganlo hoy mismo. Yo tengo la esperanza. De que Dios ha de permitir que celebremos muchos otros congresos de familias. Muchos otros. Es posible que alguno de esos otros congresos me inviten. Es posible. No sé. Con todo lo que me he pasado en el horario ya ni sé. Ya realmente no lo tengo claro. Pero supongamos que con una actitud paciente y misericordiosa me vuelvan a invitar. Yo les voy a contar. ¿Sabe qué me gustaría a mí? Me gustaría escuchar testimonios. Tomen nota de la fecha de hoy. Según mis cuentas hoy es 22 de marzo de 2015. Tomen nota de esa fecha. Y si Dios me permite que en otra ocasión estemos en un congreso de familias en esta misma área. Yo quisiera que alguna pareja se me acercara y me dijera. Padre nosotros. Esa tarde del 22 de marzo de 2015. Nosotros aceptamos el desafío que usted nos puso. Y nosotros un día nos postramos los dos ante Cristo. Y los dos nos humillamos ante el Señor. Y los dos pedimos perdón. Y nos pedimos perdón el uno al otro. Y cada uno buscó también el perdón de Dios en la confesión. ¿Sabe una cosa padre? Yo estoy seguro que me lo van a decir. Yo sé en fe que me lo van a decir. ¿Sabe una cosa padre? Estamos comprometidos 100% en la evangelización. Estamos ayudando a rescatar familias. A rescatar parejas. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Y los que crean que esto es posible. Denle un aplauso a Jesucristo. Denle un aplauso al que vive. Denle un aplauso al que reina. El Señor lo va a hacer. Lo hizo en San Pablo. Tu vida es un desastre. Realmente tu vida es un desastre. Tal vez sí. No creo que sea más desastre. Que un hombre que tenía todas las razones del mundo. Para burlarse de Dios. Para oponerse a Dios. Y ya ves el cambio tan dramático que ese hombre tuvo. Y como no recordar. Y será mi último ejemplo. Como no recordar a María Magdalena. Tu sabes lo que significa el número 7 en la Biblia. El número 7 en la Biblia está indicando la plenitud. Está indicando algo que está completo. Que está lleno absolutamente. El número 7 es el número que llena el tiempo. Por eso la semana tiene 7 días. Y luego simplemente puede repetirse. Eso de la semana de 7 días. Es un invento del pueblo hebreo. Pues bien. ¿Qué nos dice la Escritura? Refiriéndose a Santa María Magdalena. Que en ese momento no era santa. Nos dice la Escritura. Estaba poseída por 7 demonios. Ni tú ni yo nos podemos imaginar. Qué significan esas palabras tan dramáticas. Lo único que entendemos. Lo único que nos queda claro es. Estaba totalmente. Estaba radicalmente en poder de las tinieblas. De un grado. De una manera que no te puedes imaginar. Su cuerpo. Su imaginación. Sus recuerdos. Sus sentimientos. Su pasado. Su futuro. Lo que ella decía. La manera como miraba. La manera como se quejaba. Los negocios. Su vida. Su vida entera. Su vida entera era eso. Era eso. Y solamente eso. No respiraba otra cosa. No vivía otra cosa. No hablaba de otra cosa. Es un caso tan dramático. Estaba literalmente en las garras del pecado. Bueno. Y hace presencia Jesucristo. Cristo hace presencia en esa historia. Cristo llega a visitar a esa vida. Cristo llega a esa historia. Y uno tras otro. Cada demonio tiene que retirarse. Porque donde llega Jesucristo. Desaparecen las tinieblas. Y queda limpio ese corazón. Mira. Te voy a decir un secreto. Que no es un secreto. El demonio tiene tanto resentimiento. Contra los evangelios. El demonio. Satanás. Tiene tanto resentimiento. Por este caso de Santa María Magdalena. Que durante siglos y siglos. Y probablemente hasta el final de la historia. El demonio trata de producir historias asquerosas. Sobre María Magdalena. Y sobre Cristo y María Magdalena. Porque no soporta haber perdido una presa. Que ya consideraba totalmente suya. Esa es la razón por la cual hay tantos libros. Asquerosos. Blasfemos. Repugnantes. Despreciables. Que dicen estupideces. Y que dicen palabras sacrílegas y blasfemas. Contra nuestro Señor Jesucristo. Especialmente contra su santísima pureza. Y especialmente relacionándolo con la Magdalena. Esas palabras estúpidas. Que relacionan a Jesucristo con la Magdalena. Y que pretenden salpicar. La infinita y perfecta pureza de nuestro Señor Jesucristo. No son otra cosa sino la venganza que intenta Satanás. Porque Cristo le quitó una presa. Que él consideraba totalmente suya. Sepan y entiendan entonces ustedes. Que cada vez que compran un libro que dice esas cretinadas. Cada vez que compran un libro que dice cosas asquerosas. Sobre la pureza de Cristo. O que dice tonterías sobre María Magdalena. Ustedes están alimentando a la bestia. Ustedes están alimentando el odio de Satanás. Ustedes le están dando fuerza al enemigo. Al príncipe de las tinieblas. Un cristiano católico. Jamás. Jamás dará un solo centavo. Jamás. Un solo centavo. Para cualquier obra, libro, película o cualquier cosa. Que pretenda ofender la infinita pureza de nuestro Señor Jesucristo. Y en reparación. Y en reparación. En reparación. De tantos pecados torpes que se cometen. Y en reparación de tantos que han hecho dinero. Dinero maldito. Hablando. Porquerías. De Cristo. En reparación de eso. Les voy a pedir. Que nos pongamos de pies. Y vamos a decir una oración. Porque es mucho el daño que se le ha hecho al pueblo cristiano. Con las estupideces. Con las tonterías que se dicen. Pero detrás de todas esas tonterías. Está el demonio. Que no soporta. Que todavía le duele. En su ego. Le duele. Y le duele. Que se le arrancó. Se le quitó. La presa. Que consideraba absolutamente suya. En reparación por los pecados de blasfemia y de sacrilegio. Especialmente contra la santísima pureza. De nuestro Señor Jesucristo. A quien es la gloria. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Muchas gracias por acompañarme en esa oración. Siéntense. Y ya saben. Jamás. Jamás. Darle un solo centavo. A los que ofenden a Cristo. Jamás. Que están dando tal película. Que salió tal libro. Jamás. Recibirá un solo centavo de mí. El que insulta al amor de mi alma. Jamás. Nunca. Hay que ser muy claros en eso. Hay que ser muy claros. Muy radicales en eso. Bueno. Ah. Importante eso. Si tienes obras de esas. No te limites a botarlas a la basura. Porque le pueden hacer daño a otra persona. Destruyelas. Destruye esas obras. Las obras que insultan a Cristo. Destruyelas. Por ejemplo. Quemando. Pero también se pueden utilizar otro tipo de recursos. Bueno. Va mi último punto entonces. Ya hemos visto tres ejemplos bíblicos impresionantes. Mateo. San Pablo. Y María Magdalena. Que muestran que el futuro no empieza mañana. El futuro no empieza mañana. ¿Cuándo empieza el futuro? ¿Cuándo empieza el futuro? Hoy. Hoy. Ya. Para decir una sola respuesta. Que son más o menos sinónimas. Vamos a decir la palabra hoy. Para que aquellos que están escuchando esta predicación. A través de internet. A través de la radio. Que van a mirar este video. A través de la televisión. A través de internet. Sepan en dónde está nuestra convicción. Vamos a responder hoy. ¿Cuándo empieza el futuro? Hoy. Hoy. Hoy es el día. Y eso es lo que nos dice la Biblia. Si hoy escucháis su voz. No endurezcáis vuestro corazón. Consejos prácticos. Cuatro consejos prácticos. Para la renovación de nuestras familias. Estamos llegando señoras y señores. A la recta final. Estos son los momentos culminantes de nuestro encuentro. Pero no olviden. Que está pendiente. La última. La última. De las cuatro cápsulas de teatro. Y por supuesto. Cerramos el día con. La Santa Misa. Bendito sea Dios. Cuatro consejos entonces. Cuatro consejos rápidos. Para que nosotros tengamos presente. Como tenemos familias plenamente vivas. El primer consejo. El primer consejo es obvio. Una vida fundada en Cristo. Hombres que se fundan, se fundamentan, se apoyan en Cristo. Cristo en primer lugar en tu vida. Cristo número uno en tu vida. Opción por Cristo. Opción gozosa por Cristo. Opción radical por Cristo. Opción llena de amor por Cristo. Eso es lo primero. Sin eso no hay nada. No se puede construir familia cristiana sin cristianos. O sea que lo primero que necesito de ti es. Te necesito cristiano. Te necesito convencido de Cristo. ¿Y qué significa estar convencido de Cristo? Aquí viene el segundo consejo. Cristo no puede quedar en tu pasado. Aliméntate de Cristo. Vive de Cristo. ¿Y cómo me alimento de Cristo? Oración, palabra de Dios, sacramentos, comunidad. Si no te estás alimentando de Cristo, no te llames cristiano. Cristo fue una historia, fue un chiste. Fue un chiste en tu pasado. Si no te estás alimentando de Cristo, no te llames cristiano. Cristo quedó en tu pasado. La única manera de que Cristo sea tu presente, la única manera de que Cristo empiece a hacer tu futuro, es porque tú te estás alimentando de Él. ¿Dónde se alimenta uno de Cristo? Oración. Oración personal. Si no hay oración personal, si no hay oración de pareja, si no hay oración de familia, no hay vida cristiana. Si hay una cosa que a mí me duele como sacerdote, es descubrir con tristeza lo poco que oran las parejas cristianas. ¡Qué poco! Hacen muchas cosas. ¡Muchas! Hacen y deshacen. Hacen, se divierten, estudian, trabajan, conversan, tienen intimidad. Todo eso es parte de la vida de pareja. Pero, ¿y la oración? ¿Dónde está la oración en la vida de pareja? Entonces, segundo consejo, vive de Cristo. Aliméntate de Cristo. ¿Cómo? Oración, palabra, sacramentos, comunidad. Oración, palabra. ¿Palabra qué es? No dejes pasar un día sin una buena lectura bíblica. Si tienes oportunidad, ve a la Santa Misa cada día. Hay muchas publicaciones católicas que te ayudan a seguir las lecturas de cada día. Hay muchas emisoras católicas que te ayudan a seguir la oración de cada día. Por ejemplo, la oración de las horas, la liturgia de las horas. Aliméntate, palabra, sacramento, sacramento, adoración eucarística, comunión frecuente. Sin alimento de Cristo no eres cristiano. No eres cristiano, no te digas mentiras. Entonces, primero, opción por Cristo. Segundo, vive de Cristo. Tercero, conoce y reconoce. Las grandezas y los límites de tu propio sexo, como hombre o como mujer. Conoce y reconoce las grandezas y los límites del otro sexo. Es muy importante que nosotros los hombres, y yo me esfuerzo en eso, yo me esfuerzo, conscientemente me esfuerzo en eso. Es muy importante que nosotros los hombres conozcamos y valoremos lo que significa ser hombre, varón. No ser un macho tonto, ni ahí un truano, un fanfarrón, no. Ser un verdadero varón, lo que significa ser varón. Pero es muy importante que yo descubra también que como varón tengo limitaciones y necesidades. Y es muy importante igualmente que yo como varón conozca las riquezas y la hermosura, la belleza y la fecundidad de la mujer. Y es muy importante que como varón también sepa que la mujer tiene sus propios límites. La mujer no es Dios. La mujer no es Dios, ni Dios a menos. La mujer no es Dios. Entonces el tercer consejo es, profundiza en eso. ¿Dónde? Ah, ya esa pregunta es más difícil. ¿Dónde se profundiza en eso? Mira, hay muchos lugares. Hoy por hoy un gran recurso indudablemente es internet. Indudablemente. Pero quiero poner al servicio de todos ustedes en concreto mi propia página de internet. Yo tengo, así como esta, tengo literalmente decenas de predicaciones sobre qué significa ser hombre, ser mujer, ser pareja, educar hijos, luchar en la fe, crecer en la fe como pareja, crecer en la fe como familia. Yo tengo decenas de predicaciones, no sé cuántas, pero mis predicaciones sobre familia y pareja pasan del número de cien, estoy seguro. Utiliza mi página. Hay otros recursos también en internet. Recursos muy buenos. ¿Cuál es mi página de internet? Escribe en una sola palabra, fraynelson, con Y, fraynelson.com. Tú te vas a encontrar en la columna de la izquierda de fraynelson.com. Hay un menú. Vete a la parte del blog. Ahí encuentras de todo. Para la familia y para muchas cosas. Es un servicio. Todo es absolutamente gratis en mi página de internet. Todo lo cubren las donaciones, los estipendios, las limosnas de muchos benefactores y de muchos lugares donde voy a predicar. Una parte del dinero que yo voy a recibir como ofrenda por este servicio es para cubrir gastos de internet. Y créanme que hay gastos, créanme que hay gastos. Hace poco, por ejemplo, tuvimos que contratar un servicio especial solamente para las homilías. Este servidor de ustedes tiene en internet más de 5 mil homilías distintas. Y resulta que la gente está buscando palabra de Dios mucho más de lo que yo creía. En estos días de cuaresma, ¿sabes cuál es el promedio? El promedio promedio de homilías que la gente está bajando por día. Están bajando entre 45 mil y 50 mil homilías cada día. Ese es el nivel de hambre de palabra de Dios que hay en internet. Solo por referirme a mi propio sitio. Hay muchos otros sitios muy buenos. 45 mil homilías por día, por día, no por mes, por día. Ese es el hambre que hay de la palabra de Dios. Por supuesto, el servidor que yo tenía colapsó, reventó. Entonces me escribieron de allá y me dijeron, nosotros no podemos seguir prestandole servicio a usted porque nuestro servidor colapsó por el número de homilías que la gente baja. Tocó contratar un servicio especial pagando una suma, unos cuantos cientos de dólares. Contratar un servicio especial solamente para homilías. O sea que hay gastos. Muchas gracias por el dinero que ustedes aportan a la evangelización porque es la manera de mantener ese servicio gratis. A nadie se le cobra. Cualquier persona puede llegar a fraynelson.com C-O-M, ¿no? fraynelson.com y puedes bajar conferencias, puedes ver videos, puedes bajar materiales todo para servicio del pueblo católico porque estoy convencido en que la evangelización es el futuro de la humanidad. Amén. Bueno, llevamos tres consejos. Primer consejo, opción clara por Cristo. Segundo consejo, vive de Cristo, aliméntate de Él, oración, palabras, sacramentos, comunidad. Tercer consejo, es necesario que profundices en tu condición de hombre y en la condición de la mujer o en tu condición de mujer y en la condición del hombre. documenta, te aprende. Eso te fortalece mucho. Mira, así como cuando uno ve una flor preciosa, uno ve algo de Dios ahí, lo mismo te digo yo del matrimonio. Yo que no soy casado. Es una hermosura. La flor del matrimonio, la flor de la pareja, es una hermosura. Es una belleza. Fue un invento del amor de Dios. Oiga, entre otras, esta vez no lo he hecho, lo voy a hacer ahora. ¿Qué parejas están aquí juntas? Parejas que estén aquí juntas, por favor, tómense de la mano, pónganse de pie. Las parejas que están juntas. Ay, esta parte a mí me fascina. A mí me encanta ver las parejas. Me fascina. Porque ustedes son un invento del amor de Dios. Porque los queremos mucho en el nombre de Cristo. Por favor, los demás le damos un aplauso a las parejas que vinieron. ¡Qué belleza! Los queremos mucho. Los queremos mucho. Es importante. Y para la iglesia es muy importante que ustedes sean familias plenamente vivas. A ver, todos les decimos, familias plenamente vivas. ¿Cómo es? Familias plenamente vivas. Así los queremos. Así queremos que sean. Siéntense, por favor. Nos falta el último consejo. El último consejo es, No apunten a nada menor que la santidad. Para ustedes y para sus hijos. Aquí hay varios que tienen hijos. Por ejemplo, yo creo que estos dos son parejas. Estos dos que estoy viendo ahí, tienen cara de que son parejos de dos, ¿cierto? Sí, ¿cierto que sí? Ay, claro que sí. Y ella me muestra el anillo como diciendo, padre. ¿No lo ha visto, padre? ¿Qué pasa? A mí me parece que ustedes son los papás de un muchachito que anda por ahí. Ese es el, los papás del famoso muchachito. Bueno, pues, ese muchachito que por ahí anda haciendo travesuras, el mismo muchachito que ha estado a 3.4 centímetros de patear la cámara. Ese muchachito tiene ya una vocación en la vida. ¿Cuál, padre? ¿Será que va a ser abogado? ¿Será que va a ser ingeniero? ¿Será que va a ser deportista? No lo sabemos. Pero hay una cosa que sí sabemos. Ese muchachito, iba a decir ese bendito muchachito. Ese muchachito ya tiene una vocación. Santo. Santo. Si ustedes no van a tener hijos santos, les voy a hacer la siguiente pregunta. Si sus hijos no van a ser santos para estar en la gloria del cielo, la única otra posibilidad que cuenta nuestra fe a largo plazo es un lugar muy caliente. Muy, muy, muy caliente, muy feo y en muy mala compañía. Además, apesta. En inglés lo llaman hell. Y en español lo llamamos infierno. Si tú no estás preparando a tus hijos para el cielo, pregúntate exactamente para dónde los estás preparando. Por eso no apuntes a nada, nada que sea menor que la santidad. Cuando tú empiezas a preparar tus hijos para la santidad, encuentras la plenitud de tu vocación de papá, la plenitud de tu vocación de mamá. Nada menos que la santidad. Entonces, ¿cómo son las familias plenamente vivas? Mira, cuatro cosas. Primer lugar, opción por Cristo. Segundo lugar, viven de Cristo. Se alimentan con la oración, con la lectura de la palabra, con los sacramentos, si pertenecen a grupos o comunidades vivas. Tercer paso, es necesario... ¿Cuál era el tercer paso? Conocer cada uno. El hombre que conozca más de su ser masculino y se sienta feliz de lo que es, y a la vez conozca mejor a la mujer, para apreciarla, respetarla, cuidarla. Ya ustedes, después de esta predicación, imagínense cómo le toca tratar a esa princesa. Eso le toca. Bueno, y lo mismo la mujer, ha de conocerse, y conocer el ser masculino, y saber qué es lo que hay que vivir. Cuarto consejo, no se queden con nada menos que la santidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.